En las instalaciones de la Secretaría de Salud, sus representantes llevaron a cabo una mesa de trabajo donde estuvieron presentes la IPS Unipa y líderes del resguardo del Gran Zabalo, con el propósito de examinar la forma de proceder en las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2021, entendiéndose como la distribución territorial para la atención en salud de las comunidades indígenas. Hoy nos encontramos realizando una jornada de trabajo con la IPS Unipa, lo que queremos es articular las actividades que mediante la contratación del PIB, del Plan de Intervenciones Colectivas, puedan realizarlas de la mejor manera y en condiciones óptimas. La idea es que ellos no tengan dificultades y que todos quedemos de acuerdo, tanto Secretaría de Salud como la IPS Unipa, de acuerdo con las actividades y sin ningún inconveniente para ejecutarlas. Ya se firmó el convenio del 2021 con la IPS, en este momento ellos se encuentran claramente arrancando las actividades, pero manifiestan que tienen unos inconvenientes, los cuales en esta actividad y en esta jornada de trabajo queremos resolverles. El PIB es el Plan de Intervenciones Colectivas que se contrata desde Secretaría de Salud, de acuerdo a acciones en salud pública. El objeto de la reunión que buscamos aquí con la Secretaría de Salud de Tumaco es realizar la concertación para la ejecución de acciones de salud pública en el territorio aguá de Unipa, perteneciente de los resguardos indígenas al distrito de Tumaco. Dada la situación que hay algunos resguardos indígenas con problemas de delimitación territorial, requerimos el concepto de la Secretaría Técnica de Salud para intervenir las acciones de salud pública en estas comunidades indígenas vulnerables y que requiere de unos acuerdos previos para no tener dificultades en el desarrollo de las actividades. Esperamos que de parte de la Secretaría de Salud durante esta vigencia pueda tener una articulación previa, una concertación étnico y una atención intercultural validada para que así nuestra comunidad indígena se sienta atendido y haciendo parte del sistema de salud en Tumaco. La idea es que en esta mesa de trabajo se puedan definir los territorios de atención para que nuestro plan de salud pública pueda ser ejecutado en los territorios que le corresponden al distrito de Tumaco y así la Unipa pueda llevar a cabo todas sus actividades en pro de la salud de la comunidad indígena. Y nuestro objetivo principal es poder llegar a unos acuerdos que permitan a esta IPS iniciar ya con esas intervenciones que van a beneficiar tanto a estas comunidades.